Después de un partido muy exigente, sobre todo en lo físico, porque fue un partido muy trabado y que no se decidió finalmente hasta los compases finales, con esa ventaja mínima del Jerez Deportivo Fútbol Club, lo importante es recuperar para comenzar ya a preparar el partido del próximo domingo frente al Arcos. Sí, la verdad que fue un partido muy intenso físicamente, el equipo trabajó, aparte jugamos el lunes, teníamos menos días de descanso, pero la verdad es que lo sacamos el partido delante y con un resultado hurtado. ¿Cómo has visto a tus compañeros en este comienzo de año? No se puede pedir más, ¿no? Creo que en este comienzo con dos partidos, dos victorias. Pues la verdad que estamos con una confianza muy alta, un estado de ánimo muy bueno y tenemos que seguir con la raza positiva que llevamos. Ya se vio un poco ese cambio de mentalidad en el amistoso frente al Malagabé y el Bornense, pero ¿qué es lo que ha cambiado la plantilla después de las Navidades? Bueno, ha cambiado yo creo que la intensidad en el terreno de juego, las ganas de los compañeros, pero yo creo que el trabajo de principios de año a este es el mismo. Esta semana pasada llegó Antonio Jesús, debutó con vosotros en el once inicial, ¿qué tal os sentiste con vuestro nuevo compañero? Hombre, muy bien. Yo no lo conocía, pero me hablaron muy bien y la verdad que hice un buen trabajo el otro día. En el gol de Adrián Gallardo, especial protagonismo para ti con esa jugada donde por insistencia y mucha fe sobre todo conseguiste apurar la línea de fondo, tocar la pelota para que Padilla sentara y Adrián la empujara al fondo de la red. ¿Estás volviendo a jugar un poco más en el centro del campo? ¿Cómo te estás sintiendo en este comienzo de año? Pues me estoy sintiendo muy bien, la verdad. Yo siempre he sido pivote y con el campo grande como Chapin y Están Roque de Lepe, la verdad que me encuentro muy bien en el medio centro. El próximo domingo llega el arco, quizás no llega en su mejor momento con un poco de inestabilidad fuera de los terrenos de juego, pero un rival que seguro pondrá las cosas muy complicadas, igual que en la ida. Sí, hombre, llegan en un momento malo de liga, pero cuando pisen el césped van a intentar llevarse los tres puntos, igual que nosotros. El partido va a ser declarado a mediodía del club, los socios van a tener que abonar su entrada para acudir al partido. ¿Qué mensaje le lanza la afición ahora que el equipo ha enganchado dos victorias consecutivas, que ha conseguido una tercera o paría más esas aspiraciones por alcanzar el playoff? Hombre, pedirle más a la afición es imposible, que sigan como están y darle las gracias por todo el año que llevamos siempre arropándonos a cualquier sitio que vamos.